Mi nombre es Javier Aravena, voy a bailar La Lorencita en el patio de mi casa en Caucete, San Juan. Porque pensé en la distancia que de mí te iba quedando, a la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita. Te he querido, te he querido y olvidarte no he podido, quien te quiera como yo en el mundo no habrá miedo. Se te va prenda querida, yo con quien me quedaré, que noche serán las vías que desvelo pasaré. A prepararse para la revancha, todo aquel que amando vive hasta con la piedra hablar. A una prenda de mis quejas por ver si me contestaba. A la Lorencita, a la chiquitita, a la pobrecita, a la muy bonita. Dices que ya no me quieres, porque mal pago te he dado. Volverme a querer de nuevo, que un clavo saca otro clavo. A ver ese saludito. Si te fastidia mi amor, ya luego descansarás. Ya no te seré molesto, ya no beberás jamás. Ya no te seré molesto, ya no beberás jamás. Gracias por ver el video.